Habrá que matarle, o que no mate él, también puede pasar 39 39 le he hecho tío, ahora, 170 de vida y una estrella, una estrella, una llave y una kill, podría ser bastante peor 40, ese tío, joder con el moco eh, el moco está peligroso, peligroso ¿Te vas a asomar un día de estos? Solo es una pregunta eh Hasta luego, tiktok prox, eh tiktok, vamos, seguirme en tiktok, que coslas, guío bajo lives El moco va muy bien, dame moco tío Te lo ha gastado sin vergüenza, se lo ha gastado, este hombre es un egoísta, un egoísta, eso es lo que eres Y sigo con una llave nada más, buena Me cago en la puta, estoy muerto Ah, que tú también tienes impulso, claro, normal Con lo bien que van esas impulso eh amigo, van de locos No, 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 no Estoy bien, gracias Estoy bien, estoy bien Muy amable Estamos un poco jodidos Tenemos al tío este Que está buscándonos El tío que vuela y el tío de la montaña Bien Bien Recargado, recargado Saltamos What the fuck Pues no hay nadie Pensaba que estarían aquí looteándolo O avanti Adelante mis valientes, ahí está uno ¿Habrá otro en el arbusto y se van a pelear en breves? Parece que no Parece que no No hay nadie No hay nadie Ah, ¿dócaso? Hay que curarse, hay que curarse Hay que curarse, hay que curarse Bien Hay que subir, oh mierda Me fríe Madre mía, me ha quitado 50 más 70, 120 de ese escopetazo ¿Lo habéis visto? 120 No me jodas 120 de ese escopetazo, tío Uy ¡Moco! Madre, hay gente que cree en Jesús, eh Jesús de Nazaret Ese tío cree en Jesús de Nazaret Lo que pasa es que tengo un poco Pobre, he dado un poco, eh Tira con impulso, guarro ¿Habrá matado al tío que tenía debajo? Había un gordo por ahí que me gustaría pillar Vaya, creo que ese gordo ha volado Ahí hay mucho cottage, eh Ahí hay mucho cottage No sé si... Deberíamos irnos Deberíamos irnos Me da bastante miedo ese sitio Creo que queda otro ahí aún abajo Eso es un tío, ¿verdad? Sí, es un tío Es un tío que va laggeando Lo que no está escrito Espera, que acá hay otro Sí, sí, te veo Te veo, te veo Te veo el sniper en la mano Tranquilo Ahora es este pavo Se está encomendando Alguna creencia suya Para que no le golpee las balas Lo está consiguiendo Ahora me viene un moco Me da una bala a través de eso Que no sabe ni cómo Déjate tanto moco Déjate tanto moco No, no Y ahora es plases Quieto Quieto, he dicho Quieto, he dicho Míralo Qué cojones Si ese bot está viniendo Significa que su dueño Está cerca, ¿no? Bastante Bueno, pues te has quedado Sin bot, amigo Bueno No te voy a mentir Es un poco pesado Pero vaya Esa escopeta que me llevas Es un truño Ahí se están matando Confiemos en que nuestra presencia Pase inadvertida ¿A quién se le ocurre Echarse una hoguera ahora? A mí Sí, sí, sí Echa moco Echa moco Echa moco Echa Echa, echa Había una escopeta legendaria Pero Creo que ahora no estamos Para muchos trotes De escopetas legendarias Morada va bien Y en cuanto Y en cuanto he escuchado Esa bala de sniper He dicho Bueno Para otro lado ¿Habrá un tío metido En el templo este? Tengo un moco O Para que se acuerden De mí los mayas Sí Sí, sí había Quédate ahí Ve con tus amigos Ve con tus amigos Que va muy bien Que va muy bien Me falta uno Tienes algo de curas Amigo No Sí Eso no es tuyo Dios mío Las balas Este hombre Está muerto Le matamos con moco ¿Te gusta el moco amigo? A mí me encanta el moco Uh Moquito rico Fresco Y para toda La familia Sí, sí, sí Moquito, moquito Moquito ¿Veis? El matchmaking Lo que digo